Y esto es El Ausente de Loma de Juárez Tú, que has llenado de alegría mi vida entera Con todas estas cosas tan bonitas Con todos los detalles más hermosos Con tu compañía Soy el eterno enamorado de tus ojos Llenaste de ilusión todos mis sueños Hiciste revivir un mundo nuevo Con tu amor sincero Ahora, con todas estas fuerzas del corazón Te doy mi amor Te quiero Las horas más lindas de mi vida son junto a ti Soy muy feliz Contigo Soy muy feliz Ahora, con todas estas fuerzas del corazón Te doy mi amor Te doy mi amor Te quiero Las horas más lindas de mi vida son junto a ti Soy muy feliz Soy muy feliz Contigo Con todas estas fuerzas del corazón Te doy mi amor